¡Suscríbete al canal! Nos sentimos muy conectados con el público de aquí, que nos siente parte de ellos, parte de su familia y toda la gente que hizo presencia, yo creo que son caras muy familiares, que todo el tiempo van a nuestro show, que todo el tiempo están ahí brindándonos cariño y apoyo y nos sentimos bastante bien, motivados a seguir trabajando mucho. Chino y Nacho, para estos próximos días, ¿qué tienen de nuevo? ¿Giras? Mira, ahora vamos a ser jurados de un programa bastante importante que se va a ver a nivel nacional aquí en los Estados Unidos y que se va a estar transmitiendo en Centro y Suramérica también. Y tenemos muchísimos compromisos con eso, vamos a estar viajando a Los Ángeles, a Nueva York, venimos acá a Miami a seguir con eso del casting. Ahora estamos a punto de filmar un documental que esperamos que sea parte de nuestro crecimiento también, que va a contemplar presentaciones en vivo de Chino y Nacho, parte de nuestra vida y rutina diaria que la gente quizás no conoce y que está interesada en ver cómo es nuestra vida detrás de cámaras, detrás de pantallas. Tenemos que seguir haciendo el álbum que esperamos que antes de que se termine el año esté en la calle y va a ser nuestro tercer álbum a nivel mundial y seguimos trabajando muy fuerte. Chino, tú que tienes tantas mujeres fans detrás de ti, mi niña bonita, tantas, ¿cómo tú imaginas tu humildad ser tan amable con tu público que te quiere tanto y no te haces el de tanto probar ni nada? Mira, sabes que para nosotros es bastante importante los valores familiares, la educación que nos brindaron a nosotros, de poder saber que hay que ser agradecidos en la vida, hay que ser humildes, ¿no? Sobre todo cuando hay momentos de éxito, sobre todo cuando hay momentos de tanto crecimiento, hay que saberlo entender como un regalo de Dios, como algo que has trabajado fuerte para poder disfrutarlo y puede ser muy efímero, puede ser muy rápido si no te dedicas al público, si no le entregas lo mejor de ti, ¿no? Así que sabemos que, bueno, que todo esto que está pasando es gracias a un público y a ello hay que darle todo el amor posible más allá de cualquier pretensión o fama. Ya, muchas gracias. Gracias.